Amigas y amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este, su espacio polioinformativo. A continuación conoceremos el accionar más relevante del trabajo policial. En Guayaquil, tras darse un enfrentamiento entre uniformados de la institución policial y antisociales que minutos antes habrían ingresado a un inmueble, a sustraerse una caja fuerte y varias pertenencias de personas que se encontraban en el lugar, la rápida intervención policial logró la aprehensión de 10 ciudadanos, obteniendo como resultado dos armas de fuego, 46 vainas percutidas, cuatro vehículos retenidos, 13 terminales móviles. Todos los aprendidos registran antecedentes, cuatro de ellos tenían orden de captura por el delito de asesinato. Además, en el puerto de Guayaquil se encontró más de una tonelada de cocaína, que estaba dentro de unas cajas de banana en un contenedor, que tenía como destino Chile. Así lo informó la máxima autoridad de la Policía Nacional, General Inspector Tania Varela. En esta misma ciudad, tras realizar una inspección en una agencia de correos, se evitó que se envíen 247.250 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, que se encontraban dentro de un cartón con destino a España. En Ipabura, durante un operativo de control vehicular, se logró la aprehensión de un ciudadano que conducía un vehículo en el que transportaba en la cajuela dos costales que contenían 38 tacos de dinamitas y 22 metros de mecha lenta. En Quito, a través de labores de inteligencia, se allanó a cuatro domicilios en los sectores de Quitumbe, Mercado Chiriyaku, La Floresta y Centro Histórico, en donde se desarticuló una organización delictiva dedicada al robo a personas. Estos domicilios eran utilizados para guardar los accesorios sustraídos para luego comercializarlos en un local al interior del Mercado Chiriyaku. Como resultado de esta acción policial, existen ocho ciudadanos aprendidos, 60 teléfonos de alta gama, dos laptops y 215 dólares. En horas de la mañana, se ejecutaron operativos de registro al interior del Centro Penitenciario Guayas Nº 1, con el objetivo de mantener el control y la seguridad dentro del centro carcelario. Hasta aquí nuestro espacio poloinformativo. Te esperamos el día de mañana con más información. No olvides seguirnos aquí, en nuestra cuenta oficial, arroba Policía Ecuador.